Un ambiente caluroso y lluvias variables, principalmente para las próximas horas, pronostica el Centro de Meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. El país estará básicamente influenciado ya por pequeñas áreas de baja presión que estarán circundantes al territorio nacional, sin embargo no van a tener todavía el suficiente potencial como para iniciar a generar abundante lluvia. Por tanto, las mañanas y las primeras horas de la tarde vamos a tener todavía un ambiente bastante soleado en las regiones centrales y pacíficos del territorio nacional y ya hacia la tarde y particularmente mañana martes vamos a tener la posibilidad de que haya un incremento de nubosidad y la presencia ya de algunas lluvias, principalmente en el occidente, centro del pacífico y al norte del territorio nacional. Para el resto de la semana las lluvias más probables están siendo esperadas hacia las regiones montañosas y las regiones del Caribe Norte y el Caribe Sur de Nicaragua donde se esperarán pues algunas lluvias ligeras. Estas lluvias en términos generales en todo el país van a estarse posiblemente registrando ya hacia o finales de la tarde y en las primeras horas de la noche y como siempre pues acompañadas de tormentas eléctricas y posiblemente un incremento de viento al momento en que se comience a generar esta lluvia. Y dado de que el predominio a lo largo del día va a ser de poca nubosidad la insolación va a seguirse manteniendo en el territorio, vamos a continuar con temperaturas alrededor de los 38 o 39 grados en el occidente del país. La ciudad capital está oscilando entre 36 a 37 grados mientras que el resto del territorio nacional anda entre 34 a 35 grados Celsius la temperatura máxima. Dado que el predominio va a ser de un ambiente de muy poco viento, viento bastante calmo y solo hacia las primeras horas de la noche un poquito de viento ligeros pues la sensación térmica, la sensación de calor va a seguirse manifestando pues en todo el territorio nacional dado pues esta condicionalidad que estamos teniendo de muy poco viento. Nuestros mares en condiciones normales, olas de 1.5 metros de altura y en condiciones de navegación. Para Noticias 12, Gloria Campos.